Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón Con el pico recoge la hoja y con las alas recoge la flor ¡Ay sí! Cuando la veré yo, ¡ay sí! Cuando la veré yo Me arredillo a los pies de mi amante, fiel y constante Dame una mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón Con el pico recoge la hoja y con las alas recoge la flor ¡Ay sí! Cuando la veré yo, ¡ay sí! Cuando la veré yo Me arredillo a los pies de mi amante, fiel y constante Dame una mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca